Ya estamos de vuelta en un bloque especialmente dedicado a Europa, donde vamos a visitar distintos lugares de nuestra queridísima España. Quedate con nosotros y disfrútalo. La Europa Inolvidable es la salida grupal acompañada que tiene la plaza este año para vos hacia el viejo continente. Recorreremos las principales ciudades de Europa, París, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona, para finalizar en Madrid. En esta vibrante ciudad estaremos 5 días completos en los cuales podremos recorrer diferentes puntos y realizar numerosas actividades. La primera será el clásico City Tour, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Plaza Mayor, el Parque en Retiro, entre otros puntos que se encuentran en esta ciudad. Será momento también de disfrutar de la gastronomía española. Para esto podremos degustar lo que son las famosas tapas acompañadas siempre de una caña. Los amantes del arte encontrarán aquí importantes museos, el Museo del Prado, Reina Sofía, que albergan una importante colección de obras de arte de renombrados artistas, como Goya, Velázquez y Picasso. Los amantes del fútbol también tendrán aquí tiempo disponible para ir a lo que es el Museo y el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. En estos 5 días también tendremos la posibilidad de salir de Madrid, de visitar otras ciudades. Algunas de ellas son Toledo, que es patrimonio de la humanidad protegido por UNESCO, Ávila y Segovia, que son ciudades históricas que destacan por lo que son sus murallas y también sus acuerdos romanos. No pierdas la oportunidad de realizar este viaje con nosotros. Por este motivo, podés ir a visitar a tu agencia de viajes para que juntos el 17 de septiembre volvemos hacia Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas aquí a la Torre Tavira. Estamos en el punto más alto que hay en el centro de la ciudad de Cádiz. Estamos a 45 metros sobre el nivel del mar y como ven, aquí tenemos unas vistas espectaculares de todo lo que nos rodea en la ciudad. Supongo que sabrán que Cádiz es la ciudad más antigua de Europa Occidental, tiene 3.000 años. Por aquí han pasado los fenicios, romanos, árabes... ...y bueno, aquí tenemos esta mezcla de culturas tan interesante... ...que disfrutamos tanto las personas que vivimos aquí. Una antigua torre vigía, era la torre vigía oficial al ser la más alta de la ciudad... ...porque como ven, pues es un sitio privilegiado, ¿no? Aquí veíamos los barcos mercantes llegar en primera línea... ...y si se fijan hay muchísimas torres miradoras, hay 133. Hoy en día antes teníamos 160 y todas tenían un uso pues mercantil, ¿no? Para, como les comento, pues para ver llegar esos barcos que venían cargados de productos de Sudamérica... ...ese continente tan nuevo, ¿no? En aquella época, en el siglo XVIII. Pues lo más importante que tenemos aquí, aparte de estas vistas preciosas en la terraza... ...el mayor atractivo es la cámara oscura... ...que bueno, es un sistema muy antiguo... ...que se viene usando desde hace muchos años... ...y nosotros hoy en día aquí lo tenemos para uso turístico realmente... ...es un sistema de lentes y espejos que funciona como el periscopio de un submarino... ...se puede captar la imagen que está pasando en ese momento en el exterior... ...y se proyecta en una pantalla central, entonces estamos viendo una imagen real... ...y en tiempo real y en movimiento de lo que sucede en ese mismo momento fuera de la ciudad... ...así que nada, cuando quieran están todos y todas invitados a venir a esta maravillosa ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llamo Maite Córdoba, estamos en el restaurante El Faro de Cádiz... ...que fundaron mis padres hace 55 años... ...precisamente este año estamos de aniversario... ...ya somos tres generaciones, mi padre que aunque es mayor puede de vez en cuando viene a vernos... ...está mi hijo Mario que ya tiene 28 años, está a cargo de la cocina del restaurante... ...y estoy yo... ...aquí en Cádiz, en el barrio de La Viña, cerca de La Caleta... ...una de las especialidades son las tortillitas de camarones... ...una de las cosas fundamentales del faro es que tenemos dos zonas, una zona de barra... ...que se tapea, que también se come toda la carta del restaurante... ...y otra zona de restaurante... ...pues yo creo que lo que he heredado de mi padre... ...el cariño que le tengo al restaurante... ...como dice mi madre te engancha... ...y no se puede vivir sin el faro... ...la especialidad sobre todo son los pescados, los pescados de la zona... ...pescados locales como las hurtas, los fargos... ...ya después trabajamos también mucho los esteros, los lenguados de esteros... ...unas buenas doradas, las ostras de Cádiz... ...y entonces que te encuentres a gusto, que te reciban con los brazos abiertos... ...eso es lo que siempre hemos querido transmitir... ...que tú puedes comer muy bien, puedes estar muy a gusto... ...pero lo mejor es ser buena persona... ...que es lo que le tienes que transmitir al cliente... ...evidentemente nosotros tenemos diferentes restaurantes... ...cada uno tira para lo suyo, pero en cualquier rinconcito... ...lo van a recibir con los brazos abiertos... ...y encontrará cosas muy diferentes... ...aquí estamos en el barrio de La Viña... ...situado entre dos castillos... ...el castillo de San Sebastián... ...el castillo de Santa Catalina... ...estamos rodeados de historia... ...porque Cádiz es la ciudad más antigua de occidente... ...os esperamos en Cádiz... ...en el restaurante El Faro de Cádiz... ...con más de medio siglo de historia". ¿Estás pensando en tener tu primera experiencia en el viejo continente? ¿Estás soñando con un viaje espectacular?... ...tenemos la propuesta para vos... ...el próximo 15 de octubre... ...Europa en esencia con Londres... ...saliendo desde Córdoba... ...volando con Air Europa... ...acompañado por personal de nuestra empresa... ...un itinerario muy especial... ...muy bien estudiado... ...para que puedas conocer profundamente... ...las ciudades más importantes de Europa... ...iniciando por Londres... ...conoceremos además París... ...tenemos la posibilidad de disfrutar Suiza... ...Lucerna, Zurich... ...de allí iremos a Italia... ...para conocer Venecia, Florencia, Roma... ...con las noches necesarias... ...para disfrutar cada una de estas ciudades... ...también conoceremos Asís, Pisa... ...lugares muy importantes que tiene previstos el itinerario... ...luego nos dirigiremos hacia la Costa Azul... ...para descubrir allí también lugares encantadores... ...para entrar finalmente en España... ...donde tendremos la oportunidad de disfrutar de dos noches en Barcelona... ...y tres noches en Madrid... ...para hacer un recorrido muy completo... ...por la Europa clásica... ...para que puedas disfrutar de este tu primer viaje... ...hoteles cuatro estrellas... ...localizados estratégicamente... ...para que puedas aprovechar al máximo... ...el día en cada una de las ciudades... ...de la mano de nuestros coordinadores... ...y el guía correo que va a estar en Europa... ...esperando al grupo... ...el hecho de ir acompañado por dos personas... ...nuestro coordinador y el guía... ...todo para que puedas conocer profundamente... ...cada una de estas ciudades... ...desayuno incluido en los hoteles... ...la posibilidad de... ...con un paquete opcional... ...comprar una serie de comidas... ...y de visitas especiales... ...que van a facilitar tu viaje... ...un itinerario especial... ...para la primera vez en Europa... ...Europa en esencia con Londres... ...otra de las salidas desde Stephanie Travel... ...que encontrás en tu agencia de viajes... ...parece este en초... ...de la una de las avi... ...当áseoughing... ... ts van a la más... ...cu � được... ...te lo que va a tra no es cielos... ...haAh Ah BING6.... ...aah Ey movimiento... Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes Hospital Privado Universitario de Córdoba Final de nuestro programa, esperamos como siempre que te haya gustado No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como CheckinTVOK Ahí vas a encontrar promociones de las agencias de viajes, de los hoteles que recorremos y de distintos destinos, de Argentina, de Córdoba y del mundo Ya sabes, seguinos en CheckinTVOK en Instagram o en Facebook Nos vemos la semana que viene